SET ENCRYPTOR DIGITAL El SET ENCRYPTOR DIGITAL permite realizar monitoreo de audio a distancia en forma encubierta, mediante un receptor analógico digital y un micrófono transmisor. El sistema fue diseñado para realizar monitoreo de audio en forma oculta y discreta. Es ideal para operaciones con alta demanda de confidencialidad, ya que si la señal es interceptada por medio de un receptor o de un equipo de técnicos en contramedidas electrónicas mediante canales digitales o análogos, no podrá ser demodulada. El SET ENCRYPTOR DIGITAL está compuesto por un receptor analógico y digital resistente al agua y por un pequeño micrófono transmisor de gran alcance con control remoto incorporado. Ambas unidades son transeptores, ya que están diseñadas para enviar o recibir comandos además de la transmisión y recepción de audio. El receptor no solo transmite audio, sino que también puede grabar en una tarjeta microSD todas las conversaciones recibidas. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.